Como también el que hace misericordia, lo hace con lo que tiene y no va más allá de la naturaleza, como el pobre voluntario, tampoco el que vive en el matrimonio es como el que vive en la virginidad, porque este carisma está por encima de la naturaleza. Por tanto, el primero se salva si dejadas de lado las propias voluntades, cumple las de Dios, en tanto el otro recibirá de Dios la corona por su paciencia en los sufrimientos y la gloria, porque al haber abandonado no solamente las cosas prohibidas por las leyes, sino que junto a estas, su propia naturaleza, con su ayuda, ha amado con toda el alma a Dios, que está más allá de la naturaleza y según sus posibilidades ha imitado su impasibilidad. Pero dado que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos y lo que hacemos, y tampoco el fin de lo que hacemos y lo que se busca en todas las cosas, es por esto que las divinas escrituras y las palabras de los santos nos parecen discordantes. Entiendo las palabras de los antiguos profetas y de los justos, como las de los santos padres más recientes, que aún pretendiendo ser cumplidas, resultarían entre sí discordantes, lo cual no es verdad. Resumiendo, vemos por la naturaleza de las cosas que si alguno desea salvarse, nadie puede impedírselo, ni el tiempo, ni el lugar, ni su ocupación, siempre que no vaya detrás de lo que quiere hacer cometiendo abusos, sino que, como se debe, con discernimiento dirija todo pensamiento a lo que Dios quiere. En efecto, no es tan importante lo que se hace, sino cómo se hace. Ni siquiera pecamos involuntariamente, si antes no consentimos voluntariamente con el pensamiento y caemos presos, entonces el pensamiento lleva al prisionero a pecar, aunque no tuviera intención de ello. Así también, los errores que se cometen sin tener conocimiento de ellos, dependen de los cometidos a sabiendas, pues si uno no se embriagara, de vino o de concupiscencia, no se pondría en estado de ignorancia. Es porque estamos embriagados que el intelecto empieza a enturbiarse, y de esto proviene el hecho de caer, y al caer, el morir. Así, no es la muerte que sobreviene sin nuestro conocimiento, sino que la ebriedad a sabiendas trae la muerte sin saberlo. Muchos ejemplos se encontrarán, sobre todo en los pensamientos, en los cuales, partiendo de las cosas voluntarias, caemos en las involuntarias, y de las conocidas en las que no conocemos. Esto es así, porque las primeras nos parecen tan leves y placenteras, que llegamos a las otras contra nuestra voluntad, y sin tener conciencia de ello. Puesto que, si desde el principio hubiésemos querido observar los mandamientos, y permanecer como cuando fuimos bautizados, no habríamos llegado a tales cosas, ni tenido necesidad de recurrir a las fatigas y a las penas de la penitencia. No obstante, si otra vez lo queremos, la segunda gracia de Dios, es decir, la penitencia, puede devolvernos a la antigua belleza. Pero si no nos preocupamos ni siquiera de ésta, necesariamente nos iremos, como los demonios que no se convierten, al eterno castigo, junto con ellos, por nuestro deseo, antes que contra nuestra voluntad. En efecto, Dios no nos ha creado para la cólera, sino para la adquisición de la salvación, para que gocemos de sus bienes y nos mostremos gratos y reconocidos hacia el benefactor. Pero nuestra negligencia respecto del conocimiento de sus dones nos ha llevado a la dejadez, y ésta nos ha hecho pasar al olvido, por el que ha empezado a reinar sobre nosotros la ignorancia. Cuando queremos volver a aquello de lo que nos hemos apartado, nos es necesario mucho esfuerzo, porque no queremos abandonar nuestras voluntades, sino que creemos poder hacer, junto a las de Dios, también las nuestras, lo cual es imposible. En efecto, el Señor mismo ha dicho, no hago mi voluntad, sino la del Padre que me ha enviado. Si bien sea única la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu, en cuanto son una única naturaleza indivisa. Pero ha dicho esto por nosotros y refiriéndose a la voluntad de la carne. Si en efecto la carne no es destruida y el hombre entero no es guiado por el Espíritu de Dios, él no hace la voluntad de Dios sin esfuerzo. Pero cuando empieza a reinar en nosotros la gracia del Espíritu, entonces ya no tenemos voluntad propia, sino que cualquier cosa que hagamos será la voluntad de Dios. Entonces alcanzamos la paz. Y los que han llegado a esto serán llamados hijos de Dios, porque quieren la voluntad del Padre, como el Hijo de Dios y Dios mismo. Pero es imposible alcanzar esto sin la observación de los mandamientos, mediante los cuales opera el corte de todo placer, es decir, de la propia voluntad y de cada dolor que se debe soportar con motivo de ésta. En efecto, de la necedad, nacen el placer y el dolor, como ya dijimos, y de éstos toda malicia. Por tanto, el necio es amante de sí mismo, y no puede ser amante ni de sus hermanos ni de Dios. Tampoco guarda continencia respecto de los placeres, es decir, de las voluntades que le resultan placenteras, ni paciencia en los sufrimientos respecto de los dolores, sino que cuando consigue obrar según su propia voluntad, aumentan en él el placer y el orgullo, mientras que cuando no lo consigue y por esto se deja dominar por el dolor, termina en la pusilanimidad y en la sofocación del alma que es anticipo de la ajena. En cambio, del conocimiento, es decir, de la prudencia, nacen la continencia y la paciencia en el sufrimiento. Por esto el prudente frena su voluntad y soporta el dolor que proviene de ello. Y considerándose indigno de las cosas placenteras, es agradecido hacia el benefactor, temiendo que, por los muchos dones con que Dios lo ha gratificado en el presente, le suceda algún mal en el futuro. Es más, mediante la continencia hace actuar también a las otras virtudes, porque se considera deudor de todas y al no encontrar con qué corresponder al benefactor, considera a las virtudes como el mayor débito. En efecto, él recibe pero no ofrece, sólo que, puesto que ha sido hecho digno de rendir gracias a Dios y él recibe su agradecimiento, se considera aún más en deuda y permanece en el agradecimiento, cumpliendo siempre todo bien y considerándose humildemente, cada vez más deudor y por debajo de los demás, alegrándose en Dios que lo beneficia y con temor, exultando. Llegando entonces, mediante la humildad al amor divino que no le falta, acepta las cosas dolorosas, considerándose digno de ellas. Es más, se considera digno de penas más numerosas que las que le sobrevienen, y goza por haber tenido algunos sufrimientos en el presente. Si además obtiene un aligeramiento de los muchos castigos que se había imaginado para el futuro, también en esto reconoce su propia debilidad y aprende a no exaltarse. Y puesto que ha sido hecho digno de conocer estas cosas y de sujetarse a la gracia de Dios, llega al divino deseo amoroso. En efecto, la humildad es un producto del conocimiento, y el conocimiento es producto de las tentaciones. Si uno se conoce a sí mismo, se le otorga el conocimiento de todo. Si uno se somete a Dios, somete a sí mismo todo sentir carnal, y después de esto, todo se le someterá a él cuando la humildad reine en sus miembros. Si en efecto, uno se conoce a sí mismo, como dicen los santos Basilio y Gregorio, se coloca a medio camino entre la grandeza y la bajeza. Esto sucede, puesto que al tener un alma inteligente y un cuerpo mortal y terrenal, ni se ensalza, ni se desespera, sino que, por respeto a la inteligencia del alma, se separa de todas las cosas vergonzosas, y reconociendo su propia debilidad, huye de toda altanería. Por tanto, el que conoce su propia debilidad, después de las muchas tentaciones y pasiones del alma y del cuerpo, conoce la ilimitada potencia de Dios, y como él libera a los humildes, que claman mediante la laboriosa plegaria del corazón. La oración se vuelve para él una delicia, porque sabe que sin Dios no puede hacer nada, y por temor de caer lucha para mantenerse unido a Dios, y se asombra al pensar de qué grandes tentaciones él lo ha liberado. Le da gracias, y a su agradecimiento agrega la humildad y el amor. No osa siquiera juzgar a alguien, porque sabe que así como Dios lo ha ayudado a él, también puede ayudar a todos, como dice San Máximo. De ese modo, uno puede al mismo tiempo luchar contra muchas pasiones y ganar, y considerarse no obstante débil. Dios ha venido rápidamente en su ayuda precisamente por esto, para que su alma no se perdiese del todo. Considerando muchas otras cosas, el que conoce su propia debilidad permanece firme, aunque es imposible que uno llegue a esto si antes no soporta muchas tentaciones en el alma y en el cuerpo, y al permanecer firme por la potencia de Dios, aprenda de la experiencia. Quien ha llegado a esto, no se atreve de ninguna manera a hacer su voluntad, o a detenerse en un pensamiento sin preguntar a los que tienen experiencia. Pues, ¿qué necesidad hay de querer hacer o pensar alguna cosa, si no para la vida del cuerpo o la salvación del alma? Si después no se sabe cuál voluntad o cuál pensamiento debe dejar de lado, que cada cosa y cada pensamiento sea evaluado tomando distancia y dominándolo. Debe evaluarse qué molestia puede acarrear, si se vuelve placer e impide el dolor, está mal y es necesario desecharlo, antes de que se vuelva crónico y se deba trabajar para vencerlo cuando se llegue a percibir el daño que acarrea. Digo esto con respecto a toda cosa y pensamiento sin el cual podemos vivir físicamente y al mismo tiempo ser agradables a Dios. Puesto que la costumbre arraigada adquiere fuerza de naturaleza, pero si no se le hacen concesiones, pierde vigor y poco a poco perece. Efectivamente, ya sea que se trate de una buena costumbre como de una mala, el tiempo la alimenta como la leña alimenta el fuego. Por tanto, debemos meditar con todas nuestras fuerzas y hacer el bien para que el hábito se forme y la costumbre obre automáticamente, sin esfuerzo, cualquier cosa, del mismo modo como los padres mediante las pequeñas cosas han conseguido las grandes. Quien no consiente en tener todo lo necesario para el cuerpo, sino que lo rechaza con motivo de caminar por la vía estrecha y angosta, ¿cómo podría caer en la codicia? La codicia no consiste solamente en poseer mucho, sino también en poseer con apego, con abuso o con uso excesivo. Por esto, algunos de los santos antiguos poseían mucho, como Abraham, Job, David y tantos otros, pero en ellos no existía el apego, sino que por el contrario, teniendo las cosas como posesiones de Dios, pensaban más bien en serle agradables por medio de ellas. El Señor, que es perfectísimo y es la sabiduría misma, ha cortado la raíz. En efecto, no solamente ha advertido a los que lo siguen que no tengan riquezas ni posesiones, imitando su altísima virtud, sino también a no tener ni siquiera un alma, es decir, voluntad o deseo propios, sabiendo esto, los padres huían del mundo como impedimento para la perfección, y no solamente del mundo, sino también de la voluntad, pues ninguno de ellos ha hecho su propia voluntad. Por el contrario, unos se sometían corporalmente para que cada pensamiento de ellos fuese presidido por el Padre espiritual, haciendo las veces de Cristo. Otros huían de los hombres yéndose al desierto y tenían como maestro a Dios, por quien quisieron incluso padecer una muerte voluntaria. Otros tomaron el camino real, es decir, viviendo como se debe en la exiquía con uno o dos hermanos, tratándose recíprocamente como buenos consejeros en la búsqueda de agradar a Dios. Otros, después de haber estado bajo la tutela de un padre, han sido colocados como guías de sus hermanos y vivían como si estuviesen sujetos, cuidando las tradiciones de sus padres. Y todo iba bien. Ahora, en cambio, como nosotros no queremos, ni los que están sujetos, ni los que gobiernan, dejar nuestras propias voluntades, ninguno progresa. No queda tal vez otra cosa, si es que existe por lo menos esta posibilidad, que huir de los hombres y de las cosas de esta vida para caminar en la senda real, vivir en la exiquía con uno o dos y meditar sobre los mandamientos de Cristo y la Escritura, a fin de que convencidos de estar en pecado como consecuencia de esto, lleguemos mediante la conciencia, de la atención, la lectura y la oración al primer mandamiento, o sea, al temor de Dios. Este mandamiento deriva de la fe y de la meditación de las divinas Escrituras. Por él llegamos a la aflicción espiritual y de allí a los mandamientos que menciona el apóstol, fe, esperanza y caridad. El que cree en el Señor, en efecto, teme su castigo. El que teme su castigo observa los mandamientos. Quien observa los mandamientos soporta los sufrimientos. Quien soporta los sufrimientos tendrá la esperanza en Dios y la esperanza separa al intelecto de todo apego. Separado de esto, tendrá el amor por Dios y siempre que uno quiera hacer estas cosas, se salvará. La exiquía, entonces, en cuanto es principio de la purificación del alma, prepara fácilmente el cumplimiento de todos los mandamientos en el que la elige. Huye, se ha dicho, calla, quédate en exiquía, puesto que estas son las raíces de la impecabilidad. Por otro lado, huye de los hombres y te salvarás, puesto que las conversaciones no permiten al intelecto ver ni sus propios errores ni las astucias de los demonios, de modo que el hombre cuide de sí mismo y tampoco los beneficios y las providencias de Dios, para que, por esto, pueda adquirir el conocimiento de Dios y la humildad. Por tanto, quien quiera recorrer el camino más corto hacia Cristo, o sea, la impasibilidad y el conocimiento, y alcanzar con gozo la perfección, no debe caminar hacia otro lado, ni a la derecha, ni a la izquierda, sino recorrer solícitamente en toda su conducta de vida la senda real. Debe huir con fuerza de los excesos y de los defectos, puesto que ambos producen placeres. No debe oscurecer el intelecto con abundancia de alimentos y conversaciones, ni cegarlo con las distracciones. No debe tampoco enturbiar la mente con ayunos y vigilias prolongados. En cambio, ejercitando bien y con paciencia las siete formas, esto es, las acciones corporales, como por una escalera, teniéndolas continuamente juntas y caminando, asciende hacia la acción moral mediante la cual son otorgadas al creyente, por gracia de Dios, las contemplaciones espirituales, tal como dice el Señor. Puesto que toda la escritura es inspirada y útil y nadie puede impedirle que se salve a quien lo desea, ni otro tiene poder sobre nosotros sino aquel que nos ha plasmado, Dios, quien también está siempre dispuesto a ayudarnos y a protegernos de toda tentación a los que clamamos a Él y queremos cumplir su santa voluntad. En efecto, sin Él nadie puede hacer algo bueno ni soportar un mal ocurrido contra su voluntad, pues es Dios mismo quien lo concede para instruir al que peca y salva su alma. En cambio, las obras malas son nuestras y provienen de nuestra inteligencia y de la cooperación con los demonios. Pero todo conocimiento, virtud y fuerza son gracia de Dios como todas las demás cosas análogas, puesto que por gracia ha dado a todos el poder de volverse hijos suyos mediante el cumplimiento de los divinos mandamientos. Es más, los mandamientos mismos nos custodian y son gracia de Dios porque sin su gracia no tenemos la fuerza de cumplirlos y no tenemos nada para ofrecerle. Podemos solamente tener firmes la fe y la voluntad y en suma todos los dogmas rectos que provienen de la fe firme y dicen cómo está de escuchar la palabra de Dios para así iniciar la obra sin distracción como las enseñanzas que se imparten en la escuela y aprender diligentemente con hechos las siete mencionadas acciones que a continuación explicamos. Explicación necesaria y bellísima respecto de las siete acciones corporales La primera es la esiquía es decir un modo de vivir sin distracciones separados de todo cuidado por esta vida para que al alejarnos de los hombres y de las distracciones no sea posible evitar la confusión y aquel que como un rugiente león se pasea buscando devorar alguno mediante las conversaciones y las preocupaciones. De este modo se tendrá una sola preocupación como agradar a Dios hacer que el alma se vea libre de condena a la hora de la muerte y con cada estudio llegar a conocer las acciones furtivas de los demonios y nuestros hierros más numerosos que los granos de la arena e ignorados por muchos porque son sutiles como el polvo. Haciendo continuas lamentaciones quien vive así se entristece respecto de la naturaleza humana pero puesto que es agradecido es consolado por Dios es alentado y llega a ver lo que no esperaba cuando vivía fuera de la celda reconociendo su propia debilidad y la potencia de Dios teme y espera. Así no caerá por esa temeridad que proviene de la ignorancia ni se distraerá olvidando el amor de Dios por el hombre cuando le ocurra alguna desgracia la segunda el ayuno moderado esto es comer una vez por día y sin llegar a la saciedad una sola especie de alimentos simples que se encuentren sin tener que distraerse por los cuales el alma no sienta concupiscencia de ver si por caso no hubiera más de modo que uno pueda vencer la glotonería la voracidad la concupiscencia y quedar libre de distracciones pero también debe evitar rechazar totalmente alguna clase de alimento haciendo por su maldad objeto de rechazo lo que Dios ha creado perfectamente bueno no debe luego devorar todo junto sin contenencia y por placer sino más bien comiendo de vez en cuando una sola especie de alimentos con continencia usarlos todos para gloria de Dios sin abstenerse de ninguno como si fuera malo como hacen los herejes malditos el vino según las circunstancias en la vejez en efecto en la enfermedad y cuando hace frío es verdaderamente útil pero aún entonces en escasa medida en cambio en la juventud cuando hace calor y estamos sanos el agua es mejor pero de esta también es aconsejable tomar poca pues la sed es la más útil de todas las formas de ascesis corporal tercera la vigilia medida esto es tomarse la mitad la mitad de la noche para el sueño y la otra mitad para la salmodia y la oración los gemidos y las lágrimas de este modo con un ayuno y una vigilia moderados el cuerpo se hará obediente al alma sano y listo para toda obra buena y el alma obtendrá fortaleza e iluminación para ver y hacer lo que es provechoso cuarta la salmodia esto es la oración corporal mediante salmos y genuflexiones para que el cuerpo se fatigue el alma se humille huya en los demonios enemigos nuestros se acerquen los ángeles y uno reconozca de donde recibe ayuda de este modo no sucederá que por ignorancia uno se exalte pensando que son sus propias obras y entonces se vea abandonado de Dios a fin de que conozca su propia debilidad quinta la oración espiritual hecha por medio del intelecto y alejada de todo pensamiento el intelecto inmovilizado en las palabras de la oración y postrándose delante de Dios con actos de constricción inexpresables busca solamente que se haga la voluntad divina en todas sus obras y pensamientos sin aceptar en absoluto cualquier otro pensamiento forma color luz fuego u otra cosa no obstante sabiendo que Dios lo mira y en diálogo solo con él se ha librado de formas colores figuras esta es en efecto la oración pura que conviene a quien está aún en la vida práctica en cuanto al contemplativo hay para él cosas mejores sexta lectura de los dichos y de las vidas de los padres sin escuchar absolutamente nada respecto de otras doctrinas extrañas o cosas similares sobre todo las heréticas para aprender de las sagradas escrituras y del discernimiento de aquellos padres cómo vencer las pasiones y adquirir las virtudes a su vez con el objeto de llenar su propio intelecto con las palabras del Espíritu Santo y olvidar los pensamientos inconvenientes que oíamos cuando estábamos fuera de la celda finalmente para que con la costumbre la oración y la lectura lleguemos a tener buenos pensamientos en efecto la oración es acrecentada por la lectura en la esiquía y la lectura lo es por la oración pura cuando uno piensa en lo que dice y no lee o salmodia con ligereza sin embargo aún no puede entender del todo el sentido de estas cosas por la niebla producida por las pasiones con frecuencia nos engañamos por presunción sobre todo quienes piensan que tienen toda la sabiduría de este mundo e ignoran que es necesario el conocimiento práctico para comprender estas cosas y que el que desea aprender el conocimiento de Dios no debe hacerlo solo escuchándolo puesto que una cosa es el escuchar y otra el llevarlo a la práctica uno en efecto no puede volverse artesano solo escuchando sino haciendo mirando equivocándose y siendo corregido por los expertos para llegar a la posesión del arte por medio de la paciencia y de la anulación de su propia voluntad empleando en esto mucho tiempo de la misma manera tampoco la ciencia espiritual se forma solo con la meditación sino que es entregada por Dios mediante la gracia a los humildes no nos debemos asombrar si uno lee las escrituras y tal vez en parte le parece comprender sobre todo si está en la vía práctica pues aunque este no tenga el conocimiento de Dios escucha las palabras de los que tienen tal conocimiento quienes han escrito los libros sagrados poseían muchas veces el conocimiento de Dios como los profetas en cambio él todavía no lo tiene tampoco yo de esta manera he sido hecho digno de entender las sagradas escrituras directamente del espíritu sino que he oído aquellos que la han oído como el que escucha hablar de una ciudad o de un hombre por el quien los ha visto séptima interrogar a los que tienen experiencia para que no suceda que por inexperiencia o autocomplacencia nos engañemos frecuentemente entendiendo o haciendo una cosa por otra y caigamos en la presunción creyendo saber mientras aún no sabemos nada como dice el apóstol además de estas acciones corporales debemos soportar todo evento que Dios permita para nuestro aprendizaje y para que podamos conocer nuestra debilidad cualquier cosa suceda ya sea buena o mala no debemos ser temerarios ni desesperarnos sino que es necesario olvidarnos de todos los sueños las obras y palabras vanas y meditar siempre el nombre de Dios más frecuentemente que lo que respiramos en todo tiempo y lugar y durante cada acción es necesario prosternarnos delante de Dios desde lo profundo del alma resguardando al intelecto de todos los pensamientos mundanos y buscando solamente que se haga la voluntad de Dios entonces el intelecto verá sus propios errores numerosos como los granos de la arena este es el principio de la iluminación del alma la señal de santidad en una palabra el alma empieza a arrepentirse y el corazón a humillarse y se considera en verdad inferior a todos empieza a comprender los beneficios de Dios particulares y universales que se encuentran en las sagradas escrituras y las culpas propias observa los mandamientos de Dios con conocimiento todos en su orden del primero al último puesto que el Señor los ha puesto como en una escalera y no se puede nunca saltear un peldaño para ascender al otro sino que como por escalones del primero se sube al segundo de este al tercero hasta que ellos conviertan al hombre en un Dios por gracia de aquel que los ha dado a los que se proponen observarlos quien quiera observar los mandamientos que empiece por el temor divino para no caer en el caos si alguien quiere progresar que empiece más bien a mostrar solicitud por los mandamientos pues de otro modo caerá en un precipicio o en el caos como sucede con los siete dones del espíritu respecto de los cuales si no se empieza por el temor no se puede ascender a los otros así sucede también con las bienaventuranzas del Señor dice David principio del saber es el temor de Yahvé y otro profeta al hablar por inspiración de lo alto dice espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y fortaleza espíritu de ciencia y de temor de Yahvé también el Señor empezó a enseñar a partir del temor y dijo bienaventurados los pobres de espíritu en referencia al estar anonadado por el temor de Dios con el alma inexpresablemente contrita por ello es que el Señor ha puesto como fundamento este mandato sabiendo que sin él aunque uno morara en los cielos no extraería gran provecho porque tendría esa loca temerariedad por la que cayeron el diablo Adán y otros tantos por ello también quien quiera observar el primer mandamiento es decir el temor debe meditar con mucha prudencia los eventos de la vida que hemos descrito más arriba y los inmensos e insondables beneficios de Dios así como lo que él ha hecho y hace por nosotros por medio de las realidades visibles e invisibles proveyendo dando vida librándonos de enemigos visibles e invisibles sanando mediante las oraciones y las intercesiones de sus santos las enfermedades que nos causa nuestro propio desorden siempre lleno de paciencia con nuestros pecados y nuestras iniquidades e impiedades cuántas cosas hemos hecho hacemos y haremos de las que su gracia nos ha liberado cuánto lo provocamos con acciones palabras pensamientos y a pesar de todo no sólo nos soporta sino que nos beneficia aún más personalmente por medio de los ángeles las escrituras los justos y los profetas los apóstolos y los mártires los maestros y los santos padres considerando los trabajos de unos y las luchas de los otros y admirando el descendimiento del Señor nuestro Jesucristo a esta vida su vida en el mundo sus sufrimientos inmaculados su cruz su muerte su sepultura su resurrección su ascensión la venida del Espíritu Santo los inefables prodigios que siempre cada día se realizan el paraíso las coronas la adopción como hijos que nos ha concedido y todo lo que contiene la Sagrada Escritura y pensando en tantas otras cosas nos asombramos al considerar el amor de Dios por el hombre a su vez temblamos y nos maravillamos de su clemencia y de su tolerancia hacia nosotros y nos entristecemos por el daño que nuestra naturaleza ha sufrido al perder la impasibilidad angelical el paraíso y todos los bienes que ya no tenemos viendo además entre qué males hemos caído quiero decir los demonios las pasiones y los pecados el alma cae en el arrepentimiento al pensar cuántos males nos han sobrevenido por nuestra maldad y la astucia de los demonios sobre el segundo mandamiento cómo el temor genera la aflicción espiritual al llegar a este punto Dios concede la santa aflicción espiritual es decir el segundo mandamiento bienaventurados dice los que lloran bienaventurado el que llora por sí mismo y por su prójimo por amor y afecto por los terribles pensamientos que tiene antes de la muerte con respecto a lo que ocurrirá después se pone como quien llora a un muerto gime desde lo profundo del corazón entre muchas lágrimas amargas y penosas y entre gemidos inexpresables no se preocupa ni del honor ni del deshonor es más desprecia la vida y con frecuencia se olvida del alimento por la pena del corazón y los continuos gemidos así la gracia de Dios madre común a todos les regala la mansedumbre principio de la imitación de Cristo es decir el tercer mandamiento como dice el Señor bien aventurados los mansos él se vuelve sólido como una piedra y ni siquiera lo mueve en el viento o las olas de la vida sino que permanece siempre igual tanto en la abundancia como en la indigencia tanto en la comodidad como en las dificultades en el honor y en el deshonor en una palabra en todo tiempo y cosa sabe por su discernimiento que todo pasa tanto lo que es placentero como lo que es penoso y que esta vida es un camino hacia el siglo futuro sabe que aunque nosotros no lo queramos lo que debe suceder sucede y nosotros nos turbamos en vano arruinamos la corona de la paciencia nos mostramos contrarios al consejo de Dios puesto que todo lo que Dios hace es muy bueno aunque nosotros lo ignoremos en efecto se ha dicho él conduce en la justicia a los humildes y más todavía en el discernimiento de las cosas tampoco en el tiempo de la provocación el hombre manso se turba sino que se alegra incluso más como quien ha encontrado un tiempo para ganar y ejercitar su sabiduría pues piensa que la tentación no le ha llegado sin motivo tal vez el antes había entristecido a Dios o al hermano o a algún otro sin saberlo o a sabiendas pero en esta circunstancia encuentra una ocasión para obtener el perdón de tal modo con su paciencia en el sufrimiento le serán perdonados sus muchos pecados puesto que si él no perdona las deudas a sus deudores tampoco el padre le perdonará a él las suyas no hay camino más directo que esta virtud es decir este mandamiento para obtener el perdón de los pecados en efecto dice el señor perdonad y seréis perdonados por ello a quien se vuelva manso por medio de la gracia del mandamiento se le concederá conocer y hacer esto en imitación de Cristo se entristecerá por el hermano que por sus pecados ha sido tentado por el enemigo común pero que se ha vuelto remedio para curar su enfermedad puesto que toda tentación es concedida por Dios como una medicina para sanar el alma del enfermo efectivamente ella trae el perdón de las culpas pasadas y presentes e impide los males futuros no por esto sin embargo debemos alabar al diablo ni a los que nos tientan ni al que es tentado el diablo es digno de odio como malhechor ya que por cierto no le disgusta hacer el mal el que tienta es digno de misericordia de parte del que es tentado no porque obre por amor sino porque hay alguien que se burla de él y se siente oprimido luego el que es tentado soporta las aflicciones por causa de sus propias culpas no por las de otro que así sería digno de alabanza pues no está fuera de pecado incluso si lo estuviese cosa imposible soportaría por la esperanza de las recompensas y el temor a los castigos en cambio a Dios que no necesita nada y que provee a todos de lo necesario es digno de que le rindamos gracias él soporta pacientemente incluso al diablo y a las maldades de los hombres dándoles en cambio todo bien antes y después del pecado a quienes se arrepienten puesto que ha aprendido todo discernimiento quien ha obtenido el cuidado del tercer mandamiento ya no queda enredado a sabiendas o no él ya ha recibido el don de la humildad y se considera a sí mismo nada la mansedumbre es la materia de la humildad y esta es la puerta de la impasibilidad por medio de la impasibilidad quien conoce su propia naturaleza entra en el inefable y perfecto amor esto es sabe lo que era antes de existir y en lo que se transforma después de la muerte el hombre no es otra cosa que un poco de mal olor que se pierde enseguida y es peor que cualquier criatura puesto que ninguna otra ya sea inanimada o animada ha volcado el consejo de Dios fuera de la naturaleza ni ha provocado siempre su ira es así que es juzgado digno del cuarto mandamiento es decir del deseo de adquirir las virtudes bienaventurados dice el Señor los que tienen hambre y sed de la justicia el hombre se vuelve hambriento y sediento de toda justicia de la virtud corporal y de la moral en efecto si uno no prueba una cosa no sabe que le falta dice el gran Basilio mas quien ha probado desea mucho así también quien ha probado la dulzura de los mandamientos y sabe que poco a poco ellos lo conducen a la imitación de Cristo desea mucho adquirir también los demás tanto que por ellos desprecia la muerte percibe algo de los misterios de Dios escondidos en las sagradas escrituras y desea fervorosamente comprender cuanto más llega a conocer más sed tiene y arde como si bebiese fuego y puesto que lo divino es incomprensible siempre queda sediento lo que es salud o enfermedad para el cuerpo es virtud o maldad para el alma respectivamente y conocimiento e ignorancia para el intelecto cuanto más se preocupa uno por la piedad es decir por la práctica tanto más el intelecto es iluminado por el conocimiento de este modo el hombre obtiene misericordia por medio del quinto mandamiento como dice como dice el Señor bienaventurados los misericordiosos es misericordioso quien demuestra compasión por su prójimo mediante las cosas que ha recibido de Dios riquezas alimentos fuerza palabra capaz de provecho oración quien siente compasión de quien le pide alguna cosa considerándose deudor porque ha recibido más de lo que se le solicita consigue así ser llamado misericordioso como Dios por Cristo ahora y en el futuro frente a toda la creación pues mediante el hermano es Dios mismo quien tiene necesidad de él y se vuelve su deudor sin esto que le pide el pobre puede vivir pero si no hace misericordia según sus posibilidades no podrá ni vivir ni salvarse si no quiere tener compasión de su propia naturaleza como puede pedir a Dios que tenga compasión de él así pensando también muchas otras cosas el que ha sido hecho digno de los mandamientos no solo da sus cosas sino incluso la vida por el prójimo tal es la perfecta misericordia como la del propio Cristo quien soportó por nosotros haciéndose modelo para todos para que muramos los unos por los otros no solo por los amigos sino por los enemigos si la ocasión lo exigiera no es necesario tener alguna cosa para hacer realmente misericordia de hecho esto sería más bien una gran debilidad por el contrario es necesario que no teniendo absolutamente nada seamos piadosos hacia los demás es posible ayudar a los que lo necesitan si uno no posee apego por las cosas de la vida y siente afecto hacia los hombres más por causa de la vanagloria no debe enseñar el que no ha dado antes prueba de sí mismo con las obras porque favorecería solo aparentemente a las almas de los débiles siendo más débil él que aquellos a quienes aparenta hacer el bien puesto que todo necesita de tiempo y discernimiento para no ser hecho fuera de tiempo y sin utilidad para el débil la fuga se presenta como lo mejor en toda circunstancia la pobreza voluntaria llevada al extremo es mejor que la limosna a través del desapego de nosotros mismos nos hacemos dignos del sexto mandamiento como dice el señor bienaventurados los limpios de corazón es decir los que han realizado toda virtud de acuerdo a sus pensamientos santos y han llegado a ver las cosas de acuerdo con la naturaleza es así como se alcanza la paz de los pensamientos bienaventurados dice los que trabajan por la paz es decir los que pacifican su alma y su cuerpo sometiendo la carne al espíritu para que la carne ya no tenga la concupiscencia contraria al espíritu sino que que la gracia del santo espíritu reine en el alma y la guíe como desea entregándole el conocimiento divino con el cual el hombre puede soportar la persecución el ultraje y los malos tratos por causa de la justicia y alegrarse de ello porque su recompensa será grande en los cielos todas las bienaventuranzas en efecto hacen del hombre un dios por la gracia cuando alcanza la mansedumbre desea la justicia tiene misericordia es impasible cobra por la paz y es capaz de soportar todo dolor con alegría por amor a dios y al prójimo por tanto las bienaventuranzas son dones de dios y a él debemos rendir gracias por ellas y por las recompensas que derivan de ellas es decir el reino de los cielos en el siglo futuro la consolación en el presente la plenitud de todo bien y misericordia por parte de dios la manifestación de dios mediante la contemplación de los misterios escondidos en las sagradas escrituras y en todas sus criaturas y la gran recompensa en los cielos una vez que hayamos devenido en imagen de cristo sobre la tierra y tengamos la bienaventuranza de cada mandamiento lo cual es el lápice de los bienes la culminación de lo que puede desearse pues como dice el apóstol solo dios mismo es bienaventurado y mora en la luz inaccesible pero si para nosotros es también una obligación observar los mandamientos o más bien ser custodiados por ellos no obstante el dios amante de los hombres dará las recompensas en esta vida y en la otra a quien con el mandamiento cree en él mientras todas estas cosas se realizan por medio de la santa aflicción espiritual el intelecto es aligerado de las pasiones y se reconcilia con dios después de sus pecados mediante muchas y amargas lágrimas y es crucificado con cristo espiritualmente mediante la acción moral o sea el cumplimiento de los mandamientos como hemos dicho y el cuidado de los cinco sentidos para que no cometan ningún abuso frenando los impulsos irracionales el intelecto comienza a gobernar las pasiones que le atañen es decir la ira y la concupiscencia por un lado seda la furia de la ira con la dulzura de la concupiscencia y por otro calma la concupiscencia con la aspereza de la ira volviendo en sí el intelecto conoce su propia dignidad sabe cómo autodominarse y recibe la capacidad de ver las cosas según la naturaleza se abre en efecto el ojo izquierdo que el diablo había cegado con la fuerza dominante de las pasiones y el hombre obtiene el ser espiritualmente cosepultado con Cristo lejos de las cosas del mundo ya no se deja engañar por la belleza exterior sino que viendo el oro la plata las piedras preciosas sabe que provienen de la tierra como las otras cosas inanimadas madera y piedras de la misma manera ve al hombre sabe que sólo es podredumbre y un poco de polvo en su tumba después de la muerte considerando como inexistentes todas las dulzuras de la vida vislumbra siempre sus cambios con esa capacidad de juicio que le otorga el conocimiento y muere para el mundo y el mundo muere para él con gozo ya no debe dominarse sino que vive en el descanso y es libre de las pasiones las fallanges también ‡ no no ¡no es tostando si en el descanso Gracias por ver el video.